Hola, Aria es Salud Nascente y Venus aquí en Aireen de Aireen Chalot para hacerte titulada de esta semana, aunque en tiempo no importa cuando sea que esta lectura llegue a ti, pues es cuando tiene que llegar si sientes que te llama la atención el título, pues algún mensaje es para ti ya comenzamos ya brincando con la carta de la atracción así que bueno, en general no les a pegar a todos, tomen lo que les peden dejen el resto, esos que son nuevos a mi canal, bienvenidos, gracias por mirar esta lectura no te olvides de suscribirte y habilitar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando pongo videos nuevos y los que ya están conmigo, gracias mis amores por su apoyo no se olviden por favor de regalarme un me gusta ok, vamos a ver, comenzamos con la carta de la atracción y deja el control yo creo que contigo Aries, me está saliendo esta carta hace tiempo si no me equivoco, yo creo que aquí tú estás tratando de controlar lo que tú sientes o esta otra persona, si eres cross washer para Aries ponte en el lugar que te pegue, igual que tú Aries porque en general, acabamos ahora química mereces amor y separación aquí hubo una separación porque la otra persona sintió que tenía que luchar por su amor propio porque no estaban recibiendo lo mismo, sintió que el amor no era correspondido hay mucha atracción y siento que estás tratando de evitar lo que sientes estás tratando de controlarlo aquí también puede que esta persona te vea a ti como un poco controlador o celoso o controladora y celosa o al revés pero igual sienten la química sienten la química, pero ustedes decidieron que era hora de separarse porque esta persona no le estaba dando lo que ustedes merecían tal vez esta persona estaba en otra relación y no quería dejarlos por ustedes o algo así pero definitivamente estoy viendo que aquí hubo una separación sí, esto causó muchísimo dolor esto causó muchísimo dolor pero este dolor los empujó a ustedes a trabajar en su amor propio los empujó a ustedes a sanar porque este dolor viene desde su pasado y ustedes lo han estado arrastrando en varias relaciones o puede ser al revés, puede ser esta persona este 10 de espada me habla de final, de un momento bastante difícil me habla de mucha traición, me habla de mucho dolor, no posible depresión pero ya es el final, o sea, ya eso se está quedando atrás definitivamente aquí alguien que a lo mejor tenía una tendencia a jugar a ser player o saltar de persona en persona, relación en relación alguien que también entre y sale de la conexión esta carta representa signo de fuego o puede ser tú, puede ser otro signo de fuego o no tiene nada que ver con el signo puede ser simplemente energía pero definitivamente era alguien que a lo mejor jugaba juegos no se comprometía puede que ya haya estado casada o casado y por eso también tenías esta energía de que entraba y salía de tu vida pero aquí hay mucha química de todas maneras tú sientes que con esta persona tú quieres una estabilidad o esta persona contigo pero tú sentiste que tú tenías que tomar acción porque si no, esto sí va a seguir el mismo juego ahora esta persona quiere bueno, no aquí estoy viendo que tú decidiste invertir en ti o esta persona decidió invertir en ello porque sale confirmando la carta de mereces amor o sea que alguien aquí dijo ¿sabes qué? me alejo de esta conexión para dedicarme a mí aquí hubo una separación donde alguien estuvo mucho tiempo pensando ok, me separo, no me separo pero por fin tomó la decisión porque sintió que era importante invertir en él o en ella dedicarse a ellos esto puede ser tú o la otra persona porque hubo mucha depresión mucho dolor y alguien se cansó de esto aquí puede que hayan habido terceras personas y ahora creo que ustedes van a tener una reconciliación o es lo que quieren después de un periodo de bloqueo ustedes posiblemente se bloquearon la comunicación se bloquearon en Facebook, en WhatsApp ok, alguien se sintió bastante lastimado de todo esto sintió que tenía una gran carga en sus hombros para alguno de ustedes esto era un matrimonio y la otra persona se sintió abandonado o abandonada o aunque no fuera un matrimonio quien sea que se quedó se sintió abandonado o abandonada tenemos una vez más este 10 de espadas que me habla de una fuerte depresión y vuelvo y repito aquí algo tiene que ver con un matrimonio que terminó o un compromiso que terminó porque la otra persona sentía que no la estaban valorando porque alguien estaba jugando juegos y porque tal vez no se sentían correspondidos ok, posiblemente había una infidelidad o algo así y aquí hubo bloqueos bloqueos emocionales bloqueos de la comunicación también a lo mejor problemas financieros pero aquí definitivamente hubo mucha depresión pero ya se está terminando ahora aquí vemos que alguien quiere regresar esto es alguien que tú significa esta es la carta que me habla del pasado y tenemos esto confirmando el tiempo o sea que me habla una vez más de que aquí esta carta de you deserve love mereces amor con el 7 de oro y esta 6 de copa me habla definitivamente de que esto es alguien que tiene que sanar o sea, eres tú o la otra persona que tienes que sanar cosas de su niñez de su juventud que es lo que está afectando esta conexión también veo que alguien está pensando una reconciliación puede que tú conozcas a esta persona de hace tiempo y esto es un amor que ha crecido empezó a lo mejor como una amistad como un compañero de trabajo y ha evolucionado y ha crecido aquí vemos a alguien que quiere hacer una oferta tenemos la reina de oro dos veces acá una vez más me habla de un posible matrimonio o si no, simplemente alguien yo estoy para una gran mayoría de ustedes siento que esto es una relación que era seria que se separó pero para otros simplemente es alguien que quiere un compromiso quiere un compromiso y siente que o tú no te lo estás dando a Arias o esta persona no te lo estaba dando a ti y por eso se alejaron huyó en discusiones aquí y definitivamente alguien se sintió muy traicionado mucho dolor posiblemente por terceras personas a lo mejor descubrieron una infidelidad a lo mejor descubrieron que estabas casado o tú descubriste que estaba casado y no te lo estaba diciendo tenemos ahora aquí el rey de bastos tenemos el nueve de copas el ilofante en reversa y el cuatro alguien definitivamente negó una oferta aquí porque ya estaba en un compromiso o no sé sí pero ahora va a haber justicia ahora va a haber justicia va a haber justicia aquí posiblemente una reconciliación o si no por lo menos una honestamente les voy a decir yo lo que estoy viendo acá más que una reconciliación puede ser porque veo dos cartas de reconciliación pero intuitivamente estoy sintiendo que imagínate aquí alguien va a tomarse un tiempo por lo menos esta semana o en estos días o en este mes no sé se van a tomar un tiempo para sanar porque veo mucha carta aquí que me habla de sanar hay mucho amor mira y ustedes son el tal para cual el amor es mutuo el amor es mutuo sienten que son la felicidad del uno al otro pero aquí hay algo que hay que terminar primero y creo que tenemos el seis de oro aquí alguien no estaba siendo justo en esta conexión no estaba dando el mismo tiempo la misma tensión entonces yo siento que más bien aquí va a haber una energía de sanar aquí está la defensiva quiere nuevos comienzos quiere ponerle esfuerzo o sea que sí puede haber uno de ustedes puede que sí que tenga noticias de esta persona posiblemente sirve a la distancia esta persona quiere viajar a ustedes o ustedes a esta persona pero para otros de ustedes aquí veo que lo que más bien se van a enfocar es en ustedes en ustedes vamos a ver ok entonces bueno vamos a continuar esta lectura en la versión extendida Aries abajo te pongo un enlace en la cara de descripciones o en los comentarios y nos vemos por allá bendiciones bye